Dime qué pasa con ese anillo. ¿Qué estás tramando, Reyyan? ¿Hasta cuándo vas a confundirnos? ¡Ya basta! No atormentes a Miran. ¿Acaso no ves lo infeliz que es? Como si te importara su felicidad, Golón. Claro que me importa. Nuestra familia es un caos gracias a ti. Por tu culpa aquí hay un problema cada día. ¿Acaso no ves el estado en el que estamos? Este viernes, Erkai. El dolor de un amor imposible a las cinco y cuarto de la tarde. Ahórrate tus palabras, porque sé cuáles son tus intenciones. Por Telefe.